This is the Remix 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 This Remix This is the 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 Remix Pues yo estoy aquí, y no me importa con quién para venir 24-7, papi, yo estoy pa' ti Dicen que son gangsters, y España son gangsters Niggas ain't gangsters, las pelas son gangsters En torres son gangsters, you wanna see your gangsters Mi amor son gangsters, uh-uh-uh You know what time it is, daddy? Oh, The Rock Boy, La Ink, DJ Blast, Kaiser Y por supuesto, you know me, man El jefe de la desatilidad This is the remix, niggas Hay muchos de ustedes que están poniendo el aceite quemado ahorita Bienvenido a la nueva escuela, I'm a real gangster, boy Jekko Flow, Della Yeezy, El Princey Real Diffle Life, jajajaja Esto es remix, ok, you know me, man Quintana, full record Yo mueca, Kendall, masacre Focke, musical Oye, banqueamo' el trineo, que Taba en el carril de los tronc Adiós en el compulsorio Nosotros, mandamos a las calles Oíde, los reyes del área metro Miquia, ellos gordos Por los masacre, daddy Focke, el creador y los creadores Palagua, record, daddy Sangre, yo sé que estás loco puede soltarte, papi, oíde They're a real gangster, man Colombia, Ecuador, Honduras Panamá, Colón El Señor, La Talia Santo Domingo, ¿qué es lo que es? La Torre, Cibagno Sánchez, Lomina, Santiago Ey, yo man, what's up, my nigga Yo, Grizzly Queens, daddy Weeks, murder, nigga Rushmire L.S.F. Wilson Project, homie La Ciento Cinco Duro Eddo Blue Nini El Barrio You know we don't play, daddy El Nigueraje, all day, daddy Creston BX, nigga All day, homie 305 Fight Club Nation, nigga Matiquera más poderosa Oye, Blas Te habla El creador de creadores, daddy El papá de los pollitos Congre Oye, papi Estás chocando con la palma, oíste Y te están cayendo los cocos en la cabeza Agárrate de la escalera porque Se te cayó el rolo Ja, 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 ja Chau, chau, chau